Hablamos ahora sobre la falta de docentes aquí en la capital del Valle. Varias instituciones educativas han tenido que sus estudiantes y profesores también y directivos salir a protestar porque les faltan algunos profesores para poder continuar con las clases de manera normal. Una de las más afectadas es la zona rural de Cali. Y ahí se encuentra nuestro periodista Nicolás Chamorro con todos los detalles. Nicolás, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Y cuál es la problemática? Cátedra, nosotros digitales, muy buenos días. Pues efectivamente una de esas instituciones educativas es la que ustedes ven de fondo. La institución educativa Montebello en la sede San Pedro Apóstol, aquí en el corregimiento de Montebello. Es por eso que a esta hora nos atiende Claudia Muñoz, representante de los padres de familia de la institución. Claudia, muy buenos días. Cuéntenos un poco más cuál es esa situación que ustedes están atravesando en este momento, desde hace cuánto la presentan también. Sí, buenos días. Bueno, yo soy representante de los padres de familia. Hace más de un año venimos presentando el problema, pues la falta de profesores. Primero empezamos con un profesor que entró en incapacidad, ya lleva más de un año incapacitado y la verdad no le han enviado reemplazo. Ya a esta altura ya tenemos faltantes cuatro profesores y secretaría nada que nos soluciona. Pues ahora último, la solución que nos envían, bueno, ya nos han enviado unos tres docentes hasta el momento, de los cuales, perdón, dos, hasta el momento de los cuales una profesora se encuentra embarazada, que ya esta semana ella entra en licencia de maternidad. Lo que quiere decir que no pasa nada ahí porque si la docente ya va a salir incapacitada otra vez, entonces quedamos igual. Otra que viene de Manizales, que cosa que se nos hace tan raro porque habiendo tanto docente y tantos profesores aquí en el valle, incluso aquí mismo en el corregimiento tenemos hartos profesores sin trabajo, sin nombramiento ni nada y nos mandan una profesora desde Manizales, pero pues igual hasta ahora no ha firmado contrato ni nada. Estamos a la espera de eso, pues a ver si solucionamos. Son por ahí unos 120 niños que se encuentran en estos momentos sin profesor. Pues sin contar que son en el momento con el plantón, pues se están perjudicando por ahí más de 1.300 niños que están afectados ya por lo que está sucediendo en estos momentos. Los grados afectados, usted me ha comentado ahora, Claudia, son primero, segundo y tercero de primaria, ¿cierto? ¿Qué les solicitan ustedes como tal a la Secretaría de Educación? Que manden los profesores para estos grados. Aparte de que nos están quitando también el grado de aceleración. Hay niños que de pronto la edad que tienen están ya muy grandes para tal grado, pero entonces, por ejemplo en la nocturna, niños de 14 años están muy grandes para el grado sexto y ya están muy pequeños para el grado, para la nocturna. Entonces eso también nos está perjudicando porque ya en esa edad ya los muchachos quedan por ahí volteando, no tienen como para que los nivelen y puedan ellos continuar sus estudios. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Katherine, bueno, estas son las declaraciones de los padres de familia que se han visto muy afectados porque sus menores no han podido ver clases por la falta de profesores aquí en esta institución educativa. En la 1 de la tarde, ampliación de esta información.